Desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Encarnación ofrecerán por el día de la primavera actividades náuticas gratuitas para los jóvenes el sábado 21 de septiembre a partir de las 14 horas en la Playa San José. El día sábado estamos desde la Dirección de Turismo estamos promoviendo paseos en bananas gratuitos en la Playa San José. Viste que es el Día de la Juventud, entonces ese día vamos a estar ahí. También vamos a hacer las publicaciones para que la gente pueda inscribirse a través de las redes sociales, ¿verdad? Y a partir de la una de la tarde hasta que culmine, hasta la entrada del sol, vamos a estar entonces teniendo estos paseos en banana para todos los jóvenes, para celebrar el día de la primavera. Esto anticipando lo que va a ser el domingo, ¿verdad? Que es la agenda que está preparando la Secretaría de la Juventud. ¿Solamente será el sábado o se tiene la vista? Solamente el día sábado 21, ¿verdad? Porque el domingo tenemos otras actividades justamente acá en el Centro Cívico, la fiesta de la primavera, ¿verdad? Entonces el día sábado vamos a estar celebrando la llegada de la Estación de la Primavera, ¿verdad? En la Playa San José. Quienes deseen reservar el paseo deben seguir los pasos para poder tener esta experiencia. Ingresar a la página Vivi Encarnación Dirección de Turismo, comentar su nombre y apellido, etiquetar a dos amigos y compartir la publicación.